Hola chicos, como siguiente item que acaba de salir es un emote de Tommy Shelby, Tommy Hilf Claire Entonces vamos a conseguirlo rápido, es muy sencillo Son dos emotes, el primer emote es Frosty Flare El segundo emote no me acuerdo como se llama, pero vamos a conseguirlo muy rápido chicos Así que vamos allá, ¿vale? Primero entran a la experiencia de este juego Play, abrir Loblox Esperamos a que cargue un poco Luego entramos a la experiencia Ahora esperamos a que carguen los assets, es muy rápido Cámara rápida Listo, ahora Travel Space Ahora vamos a donde está el muñeco bailando Saltamos Despedimos Tenemos que ir a Quest, sin ningún problema Es aquí donde dice Quest, si lo pueden ver ahí está Donde dice Quest es ahí, es ahí, perfectamente ahí Así que tiene que ser ahí Cámara rápida Hablemos con él Dejamos que nos diga las cosas que se supone que nos está diciendo Chicos, no es nada importante, la verdad si quieren pueden saltárselo Lo importante es que nos pidió un gran pretzel ¿Vale? Eso es básicamente todo lo que nos dijo Vale, entonces Ahora tenemos que hacer lo siguiente Vamos a ir a un puente destruido Así que vamos a hacerlo en cámara rápida Ahora subimos aquí arriba Chicos, recuerden tenemos que llegar a la estación del tren Ahora tenemos que ir todo derecho Chicos Aquí va un tocino que nos acompaña ¿Vale? Nos vamos a este lado Ahora todo derecho chicos Aquí en la vía del tren Ya es todo derecho Listo chicos Como pueden ver Ya estamos en el puente Tenemos que hacer un poquito de parkour Nada más Así que esto es muy sencillo La verdad Si ustedes ya han pasado más hobby Se les va a hacer súper sencillo Ya no es muy complicado Nada más es hacer un poco de parkour Y listo Como ven ahí está el súper mega pretzel Así que bueno chicos Aquí es así Hop Doble salto Hop Hop Chequense este salto Hop ¿Vieron? Vale Ah me confundí Yo haciendo súper mega saltos locos Cuando en realidad era por allá Hop Hop Tanto parkour Hop Oh shit chicos Vamos de nuevo Bueno claramente esto es un fail Así que vamos Cámara rápida Vale chicos Como pueden ver Aquí está el pretzel Fue rápido y muy sencillo La verdad es que Bueno no fue rápido ni sencillo Me tardé algo Porque me caí Pero bueno chicos Aquí estaría Así que Dejen pongo mi marca aquí Porque me tardé demasiado Así que Vamos a hacer unos rayones aquí Así Muy bien chicos Hemos conseguido por fin Ese fucking pretzel Y la verdad es que Necesitábamos conseguirlo Y listo Ahí está mi marca Ahora Nos lo llevamos Y una vez hecho esto Ya simplemente tenemos que hacer reset Vamos con la calaca Y ya Eso es todo chicos Básicamente Haciendo esto Eso sería todo Recuerden que tengo Ahora una cuenta de tiktok oficial Somos ochocientos y tantos seguidores Así que no olviden ir a seguirme Vamos creciendo muy rápido Voy a hacer directos ahí Probablemente En unos dos días Solo tengo que preparar las cosas Para los directos Y bueno Me gustaría que ustedes estén ahí Si no tienen cuenta de tiktok Es muy fácil Simplemente se registran Y ya Me encuentro como Pum Todo monster En la parte de abajo Ahí tienen la Este En la descripción Tienen mi usuario Mi perfil Y también aquí Les está apareciendo El nombre de la cuenta Y la cuenta Y el url Probablemente Vale chicos Así que no olviden ir a seguirme También allá Bueno como pueden ver Ya obtuvimos el primer emote Así que fue muy simple Cuenta de twitch Todavía no hay chicos Pero pronto Simplemente tiene que despegar Un poquito más La de tiktok Y luego nos pasamos a twitch Vale chicos Así que vamos por el siguiente emote Vale chicos Siguiente emote Súper rapidísimo Así que vamos allá Primero que nada Nos posicionamos aquí Con estos perros Aquí Como están rapeándole Si recuerden Doble space Paz paz R Paz paz ¿Entendieron? Paz 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 R ¿Entendieron? Bueno de nuevo ¿Entendieron? ¿Entendieron? No ¿Se entendieron? Bueno porque no lo voy a volver a repetir Paz paz R Listo Ya quedó Space space R Space space R Simple Vale Nos vamos para la parte de arriba Aquí vamos a conseguir El siguiente emote chicos Así que No va a ser nada difícil Así es como se ven los emotes chicos Muy bien la verdad Muy bien Muy bien Me gusta como se ven Se ven demasiado frescos chicos Ya saben Probando skins locas Como siempre Las skins más locas De todo el pueblo Y bueno chicos Espero les haya gustado el video Ese fue este video Y bueno Espero hacerlo súper rápido Voy a intentar que dure menos de 4 minutos Así que ya